Hola chicos Hola, ¿me escuchan? ¿Todos? ¿Estoy jugando de la huelga? ¿Todos me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos? ¡En vivo! ¡Me escuchan! ¡Jugando el huelga y su! ¡Parte dos! ¡Vamos! ¡Y si pierdo, borro! ¡Se acababa el video! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Empezando, empezando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Estamos en vivo! ¡Los chicos! ¡Están en su salda! El video ha grabado hace meses también. ¡Tubes un 2021! ¡Uy! ¡Ay! ¡Pero se me choco! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Dale like a este video y suscríbanse! ¡Aquímos la campanita de notificaciones! ¡Aquí! ¡Sigue! 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 ¡Shit! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bee!" ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! Este juego está poniendo muy en serio, chicos. ¡Live este video! ¡No! ¡Ay! No me importa, hermano. Pero no importa. Si se van a ser ganar de mi gana, mamá. ¡Era broma! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, chicos, perdón! ¿Qué tal amigos de YouTube? Este es un nuevo para el canal, vamos a jugar un jueguito que es Roblox. Muchos juegos he ganado, estos juegos he ganado. Bueno, ¿cuántos hemos ganado? ¡Sigan, sigan chicos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Paren, paren chicos! ¡¡Chicos! vamos 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 de esta nota Chico, 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 chico perdón Chicos, 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 chicos ¡Ahhh chicos! ¡Ahhh chicos! ¡No! ¡No manches! 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 vamos chicos vamos chicos vamos no manches wey adios chicos adios chau chau espero que les haya gustado el video así que denle like a este video si es un youtube oficial y llegame a un tiktok también activa la campanita de notificaciones y siga un comentario a ver si les gustó y denle like